Costa Rica es uno de los santuarios de vida salvaje más espectaculares del planeta. En sus selvas densas y bosques nubosos habitan innumerables especies fascinantes de animales y plantas. Es hogar de algunos de los ecosistemas más ricos y diversos del mundo. El Parque Nacional Corcovado ostenta la mayor biodiversidad en todo Costa Rica. Esta es una región lejana y remota de difícil acceso a la que únicamente llegan los viajeros más atrevidos. Donde habitan los animales más esquivos que raramente se dejan ver. En la espesura de la selva del Corcovado, donde la luz del sol lucha por filtrarse a través del docel de las hojas, acecha el majestuoso jaguar. Su pelaje, como un campo de estrellas doradas y negras, avanza con la confianza de un cazador supremo. Este elusivo felino es el depredador terrestre más grande de América. En lugares como Costa Rica, las acciones para salvaguardar y preservar estos animales representan un halo de esperanza frente al peligro de su desaparición. El ocelote es otro felino del Corcovado. Un maestro de la adaptación, que puede prosperar tanto en estas densas selvas tropicales como en los matorrales áridos. Su pelaje moteado se funde perfectamente con el follaje, proporcionándole el camuflaje necesario para acechar a sus presas y eludir a los depredadores más grandes. Emergiendo de la espesura vegetal, una figura peculiar. Nos cautiva su cuerpo robusto, patas cortas y hocico largo. Es una danta o tapir. Su hocico alargado le permite alimentarse de hojas, brotes y frutas. Su piel es una mezcla de grises y marrones, ideal para mezclarse con las sombras de los árboles y la vegetación del suelo. Ahora deambula por el parque en busca de hojas y ramas para alimentarse. Pero la apariencia y los movimientos del tapir esconden una increíble fortaleza y adaptabilidad. Son excelentes nadadores y buceadores. Utilizan el agua como refugio de los depredadores y como una forma de regular su temperatura corporal en el calor del día. Si una rama tiembla repentinamente, podría ser un oso melero o tamandúa. Un excelente trepador que emplea su cola para moverse por los árboles. Su cuerpo estilizado, revestido con un pelaje largo y áspero, así como por su hocico pronunciadamente alargado y curvado, son signos distintivos de esta criatura fascinante. El oso melero es un maestro en el arte de la alimentación especializada. Come principalmente termitas y hormigas, usando sus garras afiladas para abrir los nidos y su lengua pegajosa y alargada para atrapar a los insectos. Con su dieta, ayuda a controlar las poblaciones de termitas y hormigas, lo que a su vez tiene un impacto en la salud y equilibrio del ecosistema. Alejado de las ramas de los árboles, en los claros del corcobado, se encuentra un pariente bastante más grande que el tamandúa, el oso hormiguero gigante. Su cuerpo peludo, larga cabeza y amplia cola le confieren una apariencia única en el reino animal. Al igual que el tamandúa, se alimenta de termitas y hormigas, pero su mayor tamaño le permite abordar nidos más grandes y resistentes. Utiliza sus fuertes garras para romper los duros montículos de termitas y su lengua larga y pegajosa para recolectar las presas rápidamente. Este impresionante mamífero es mayormente terrestre, prefiriendo la firmeza de la tierra a la volátil vida arbórea de su pariente menor. Corcobado es solo una pequeña parte de una nación que es un verdadero tesoro de la biodiversidad. Costa Rica se ubica en el Istmo de América Central, limitando al norte con Nicaragua y al sur con Panamá. Sus playas están bañadas por el mar Caribe al este y el océano Pacífico al oeste. Es un puente natural que conecta Norte y Suramérica. Un escenario propicio para la prosperidad y diversidad de vida animal. El terreno de Costa Rica es mayoritariamente montañoso, entrecortado por volcanes activos e inactivos, y la mayor parte del país está cubierto por exuberantes bosques tropicales. Costa Rica representa apenas el 0.03% de la superficie terrestre del planeta. Pero alberga cerca del 6% de la biodiversidad mundial. A pocos kilómetros al norte de Corcobado, las olas bañan las playas doradas del Parque Nacional Marino Ballena. Destaca por su icónica formación de arena y coral, que evoca la forma de una cola de ballena. Y sirve como punto de tránsito esencial durante la migración de uno de los seres más deslumbrantes del planeta. Las ballenas jorobadas. Durante gran parte del año, las ballenas jorobadas viajan miles de kilómetros desde sus áreas de alimentación en las aguas frías del polo norte y sur hasta las cálidas aguas tropicales de Costa Rica para aparearse y dar a luz. Son fácilmente reconocibles por su enorme tamaño, su coloración predominantemente negra o gris oscuro y por las protuberancias en la cabeza y en la mandíbula inferior. A veces se les puede observar saltando lo que se conoce como bridging. Se especula que este comportamiento podría tener varios propósitos. Un medio de comunicación a larga distancia con otras ballenas. Un método de juego. Una táctica para intimidar a posibles amenazas. Una estrategia de caza. O incluso, una forma de eliminar parásitos que se adhieren a su piel. El canto de la ballena jorobada consiste en una serie de sonidos de alta frecuencia. Un canto puede durar de 10 a 20 minutos y una ballena tiene la capacidad de repetir la misma canción varias veces a lo largo de varias horas. Cada población de ballenas jorobadas tiene su propio conjunto de canciones que cambian y evolucionan con el tiempo. La teoría más aceptada es que las canciones son una forma de señalización sexual. Solo los machos cantan, más comúnmente durante la temporada de apareamiento. Algunos investigadores también creen que las canciones pueden ser una forma de comunicación a larga distancia. Dado que el sonido viaja muy bien bajo el agua, una canción podría ser una forma eficaz de transmitir información a otros miembros del grupo. Las crías de ballena jorobada no son capaces de cuidar de sí mismas. Dependen de su madre para obtener alimento y protección. La madre, con su inmensa paciencia y dedicación, enseña a su pequeño a navegar por las complejidades del océano. Juntas, recorren miles de kilómetros. Una lección letal sobre las rutas migratorias que las ballenas jorobadas han seguido durante generaciones. En las tranquilas aguas de este parque marino también habita el delfín mular o nariz de botella. Estas criaturas son sociales por naturaleza, generalmente habitando en grupos que fluctúan entre 10 y 30 miembros, aunque ocasionalmente pueden congregarse en colectivos considerablemente más amplios. Son seres altamente comunicativos, empleando una diversidad de sonidos, gestos y saltos para interactuar entre ellos. Los silbidos son el tipo de sonido más reconocido que producen los delfines. Cada delfín tiene un silbido único, similar a una firma que utiliza para identificarse a sí mismo y para comunicarse. También producen una serie de chasquidos rápidos que utilizan para la ecolocalización. Al emitir una serie de estos chasquidos y escuchar el eco que rebota en los objetos cercanos, pueden determinar la ubicación, la distancia y la forma de los objetos a su alrededor. Nuestra atención se desplaza de nuevo hacia tierra firme. Sin duda, uno de los animales más asociados con Costa Rica es el perezoso. vive en zonas boscosas húmedas e incluso en el valle central costarricense. El Parque Nacional Manuel Antonio es un lugar privilegiado para la observación de este animal. En los frondosos bosques de esta reserva, los perezosos pasan la mayor parte de sus vidas colgados de los árboles. Moviéndose con una lentitud que parece estar en armonía con el ritmo relajado de la vida en Costa Rica. El perezoso de tres dedos se distingue por sus manchas marrones en los ojos. es un animal totalmente adaptado a la vida arborícola. Se alimenta de hojas, brotes y yemas moviéndose muy lentamente para ahorrar energía y no llamar la atención de los depredadores. Su pelaje espeso y desordenado se mezcla perfectamente con el entorno, brindándole una eficaz defensa contra los depredadores. Una especie distinta, el perezoso de dos dedos de Hoffman, también se encuentra en este parque natural. El de dos dedos tiene un pelaje más largo y sedoso que sus parientes de tres dedos, con un rostro con una forma más redonda. Al igual que su especie hermana, realizan todas sus actividades vitales en los árboles, desde aparearse y alimentarse hasta dormir. Solo suelen descender para moverse de un árbol a otro o para defecar, lo cual generalmente ocurre cada siete u ocho días. A diferencia del perezoso de tres dedos, el de dos dedos es nocturno, lo que significa que el perezoso que pasa la mayor parte del día durmiendo, enroscado en las ramas de los árboles. Después de pasar un momento relajante con los perezosos, nos adentramos más profundamente en la jungla para encontrarnos con uno de los residentes más ruidosos de Manuel Antonio, el mono aullador. Este primate, conocido por su rugido profundo y atronador, contrasta enormemente con la quietud de los perezosos. desde las alturas del docel, los monos aulladores hacen honor a su nombre con un estruendo que resuena a través de la selva. su llamado, uno de los sonidos más poderosos en la naturaleza, puede escucharse a una distancia considerable. El mono capuchino, de pelaje casi completamente negro y una parte frontal blanca que evoca a los hábitos de los frailes capuchinos, es una especie que se avista con más facilidad en Manuel Antonio. Es uno de los primates más inteligentes del nuevo mundo. Puede utilizar herramientas y tener comportamientos complejos de resolución de problemas. Son animales sociales, formando grupos desde cuatro hasta más de treinta individuos, muy activos durante el día, pasando su tiempo buscando frutas, insectos e incluso pequeños vertebrados. Justo cuando pensamos que hemos visto todo lo que el Parque Nacional Manuel Antonio tiene que ofrecer, nos topamos con otro habitante intrigante, los cuatíes de nariz blanca. Son mamíferos de tamaño medio que pertenecen a la familia de los mapaches. Frecuentemente se les ve solos buscando comida en el suelo con sus largas narices. Su distintiva nariz blanca es utilizada como una herramienta para revolver la hojarasca y la tierra en busca de su principal fuente de alimento, insectos, arañas y pequeños vertebrados. Si nos aventuramos hacia el corazón de Costa Rica, hacia las cumbres de las montañas y bosques nubosos, podemos encontrar una criatura de excepcional belleza. El Quetzal Cuando no es la época de reproducción, suele llevar una existencia solitaria, permaneciendo en las ramas de los árboles cerca de su nido. Si opta por volar, su desplazamiento es por lo general lento e hipnotizante. Considerado sagrado por las antiguas civilizaciones mayas y mexicas, el Quetzal tiene un plumaje con tonos iridescentes de verde que se funden con rojo, blanco y azul. Lo más impresionante es la larga cola de los machos. Una hilera de plumas verdes que puede llegar a ser tan larga como su propio cuerpo. Ver un Quetzal en la naturaleza es un privilegio reservado para unos pocos afortunados, ya que son aves que tienden nacer tímidas y reservadas. Las hermosas aves que habitan Costa Rica incluyen a los tucanes, contando con varias especies dentro de este grupo. una de ellas es el tucán de pecho amarillo, que también habita en bosques de niebla del Quetzal. Como la mayoría de los tucanes, es un ave de hábitos sociales que a menudo se ve en grupos. Como un eficiente dispersor de semillas, contribuye de manera vital a la salud y supervivencia de los bosques en los que habita. Al alimentarse de frutas y expulsar las semillas en diferentes lugares, ayuda a la regeneración de estas áreas boscosas. Algo más colorido es el tucán piquiverde. En su pico podemos encontrar tonos de verde, rojo, azul y amarillo que contrastan con su plumaje mayormente negro. Utiliza su poderoso pico no sólo para alimentarse, sino también para intimidar a los depredadores y competir por parejas. Otra ave que es un verdadero espectáculo visual en los cielos de Costa Rica es el guacamayo escarlata. Con sus intensos colores rojo, amarillo y azul, es una de las aves más coloridas y grandes del mundo. sobresale por su belleza y por su inteligencia. Son aves altamente sociales que viven en grandes grupos. Su distintivo grasnido, audible a grandes distancias, les permite comunicarse entre sí a través de la densa vegetación tropical. Abandonamos la densidad del bosque para acercarnos a los jardines florales y arbustos que adornan los senderos del país. Más de 50 especies de colibríes danzan en el aire en Costa Rica, convirtiendo el espacio alrededor de las flores en su propio escenario de valé aéreo. Con su vuelo inigualable, son capaces de desplazarse en todas las direcciones e incluso permanecer estáticos en pleno aire mientras se nutren del néctar de las flores. Estas diminutas aves son una maravilla de la naturaleza. Su metabolismo es el más rápido del reino animal debido a la energía que requieren para mantener su acelerado aleteo. Este colibrí pertenece a la especie del jacobino de cuello blanco que habita en gran parte de América Central y en el norte de Sudamérica. Posee una distintiva banda blanca en el cuello y un plumaje negro, aunque su coloración puede variar de un azul metálico oscuro a un verde esmeralda, dependiendo de cómo la luz incide en sus plumas. Como otros colibríes, los jacobinos de cuello blanco pueden volar en el lugar, pudiendo extraer néctar de las flores con un rápido aleteo mientras se mantienen suspendidos en el aire. Su aleteo produce un zumbido característico que delata su presencia incluso antes de que sean perceptibles a la vista. Esta otra especie es el colibrí oreja violeta que se distingue por un par de orejas de un púrpura brillante. Su cuerpo, por otro lado, es un caleidoscopio de verdes y azules. Uno de los colibríes más grandes es el colibrí magnífico, cuyos colores brillan con la luz del sol. Es un polinizador natural que ayuda a las flores a reproducirse mientras se alimenta de néctar. También está el colibrí insigne, que solo habita en Costa Rica y parte del norte de Panamá. Nos sumergimos nuevamente en el manto verde del bosque, donde una melodía diferente resuena. La del mundo anfibio. En este escenario, la rana espléndida Crucio Gila Carcárifer emerge como la reina de la noche. Cada movimiento de esta rana es un estudio de la elegancia y la adaptación evolutiva. Con gracia, sus largas extremidades se extienden para agarrar las ramas, mientras que sus intensos colores se mezclan perfectamente con las hojas y los tallos que lo rodean. Esta bella apariencia tiene un propósito muy claro, la supervivencia. En la jungla, ser visto puede ser fatal. El camuflaje es una obra maestra de la evolución. Pero no todas las ranas son tan inofensivas como parecen. Esta es la rana flecha roja y azul, o rana dardo. un pequeño anfibio que se puede encontrar en los bosques tropicales húmedos costarricenses. A simple vista, su piel brillante, con llamativos tonos rojos y azules, puede parecer meramente hermosa. Sin embargo, sirven como una señal de advertencia. La rana dardo segrega un veneno extremadamente potente a través de su piel. La protege de los depredadores, hasta el punto de que puede ser peligroso para los humanos. Se les denomina ranas dardo debido a que ciertas tribus indígenas solían aplicar su veneno en las puntas de sus flechas para hacerlas más letales durante la caza. Otra rana fascinante pero peligrosa, la rana flecha verde y negra. Sus colores brillantes y su patrón audaz de manchas sirven como una advertencia para los posibles depredadores. Este diminuto anfibio es un ejemplo increíble de cómo un organismo puede usar recursos de su entorno para su ventaja. Su secreto radica en los pequeños escarabajos y hormigas muy venenosos que come. Al ingerirlos extrae y almacena su potente veneno y lo segrega a través de la piel. Más famosa y uno de los animales emblemáticos de Costa Rica es la rana de ojos rojos cuya piel también tiene toxinas pero no tan fuertes. Es inconfundible por sus ojos altones de color rojo intenso y su cuerpo de tonos verdes con dedos naranjas. Cuando se siente amenazada abre sus enormes ojos rojos despliega sus patas y muestra su cuerpo brillante. Esta repentina explosión de color sirve para asustar o confundir a los depredadores dándole una valiosa oportunidad para escapar. Una especie de rana única por su extrañeza es la rana de cristal Zacatamia Ilex de unos característicos ojos plateados con reticulaciones negras. Su piel translúcida que le da su nombre común permite que se funda casi por completo con su entorno en las hojas húmedas del bosque tropical. Recorriendo Costa Rica las ranas no son un mayor peligro excepto al tocarlas pero es necesario estar más atento a otros animales. las serpientes esta es la serpiente bocaracá una especie venenosa caracterizada por su color amarillo y cuernos o escamas modificadas que se sitúan por encima de sus ojos dándole un aspecto temible. A pesar de esta apariencia intimidante y su potente veneno la bocaracá es en realidad una criatura bastante tranquila. Suele pasar la mayor parte del tiempo oculta entre la vegetación esperando pacientemente a su presa. Aunque la bocaracá no suele ser agresiva puede morder si se siente amenazada o molestada y aunque su mordedura raramente es fatal para los humanos puede causar mucho dolor e inflamación. Una de las serpientes más peligrosas de Costa Rica es la terciopelo. Este reptil de color marrón oscuro a negro se camufla perfectamente entre las hojas caídas en el suelo del bosque. Durante el día la terciopelo se oculta y descansa pero cuando cae la noche se activa y sale a cazar. Es particularmente nerviosa e impredecible especialmente si percibe peligro. debido a su dieta que incluye ratas y ratones puede encontrarse cerca de los asentamientos humanos lo que puede provocar encuentros desafortunados. dejando las profundidades de la selva el siguiente capítulo de esta increíble historia de la vida salvaje en Costa Rica nos lleva a sus costas del Pacífico. Aquí se produce un evento verdaderamente mágico y fascinante la arribada. Miles de tortugas marinas emergen del océano y arrastran sus pesados cuerpos a través de la arena donde cavan nidos y depositan sus huevos. Es un espectáculo natural asombroso una danza sincronizada que las tortugas han estado realizando durante miles de años. uno de los mejores lugares de Costa Rica para presenciar esta exhibición natural es ostional. En la luz del crepúsculo la playa se llena de tortugas cada una concentrada en su crucial tarea de asegurar la próxima generación. Una vez finalizada la puesta de huevos las madres regresan al mar dejando atrás una nueva generación en incubación protegida bajo la cálida arena. Entonces comienza otra fase crucial que dura alrededor de 50 días. Durante este tiempo las futuras crías se desarrollan dentro de sus cascarones. Finalmente en una noche cálida los cascarones empiezan a romperse y pequeñas tortugas emergen del nido. Estas crías muy vulnerables poseen un instinto innato que las orienta en su primer y peligroso viaje hacia el mar. Son momentos llenos de asombro y tensión donde se observa una lucha heroica por la supervivencia. para aquellas que logran llegar al mar y superar las olas inicia un viaje increíble que durará muchos años. navegarán a través de la inmensidad de los vastos océanos del mundo cubriendo distancias impresionantes. En la costa este bañada por el mar caribe se encuentra el parque nacional tortuguero. está en una ubicación aislada a la que únicamente se puede acceder mediante bote a través de sus angostos canales. No obstante es uno de los parques naturales más concurridos de Costa Rica. Aquí hay ecosistemas como pantanos manglares playas y bosques tropicales donde habitan múltiples especies de animales. En el manglar habita el manatí antillano. Una de las especies más amenazadas del país enfrentando desafíos como la pesca ilegal, colisiones con embarcaciones y la contaminación. El gobierno ha trabajado en su protección, algo que es difícil por ser muy difícil localizarlos en estas aguas oscuras y turbias. En pantanos y manglares habita el caimán de anteojos, el cocodrilo más ampliamente distribuido en américa. Tiene una alta capacidad para adaptarse a distintos ambientes, alimentándose de pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, cangrejos y peces. En los bosques tropicales de tortuguero está el armadillo de nueve bandas, que pasa gran parte del día buscando alimentos a partir de sus desarrollados sentidos del olfato y de la audición. También el mono araña centroamericano o chango, distinguido por sus largos brazos y por su inteligencia. Son considerados uno de los primates más inteligentes. Hace décadas esta especie era abundante en las selvas de Centroamérica, pero al ser muy vulnerable a la deforestación, actualmente está amenazada. Además, en ocasiones es atrapada para venderla como mascota o para consumir su carne. Al abandonar la verde maraña de los bosques, viajamos hacia las alturas, donde las criaturas de la selva dan paso a imponentes montañas y fenómenos geológicos. Costa Rica es un país de volcanes. Destaca entre ellos el imponente Irasú, el gigante más alto del país. su prominente silueta se erige cerca de San José, la capital. La cumbre tiene un lago verde azulado y desde ella, en los días despejados, es posible observar el mar caribe y el océano pacífico. debido a su proximidad a la capital y su actividad constante, este volcán representa uno de los riesgos más significativos de desastre natural en Costa Rica. Otro volcán es el Arenal, caracterizado por su definida forma cónica y por las nubes que suele haber alrededor de la cumbre. Actualmente se encuentra inactivo, aunque su última erupción fue relativamente reciente, en 2010, la cual dejó unas sorprendentes imágenes de erupciones nocturnas. A pocas horas del Arenal está el volcán Poas. El cráter principal en la parte norte del macizo es uno de los cráteres más grandes del mundo. Activo en la actualidad con una laguna extremadamente ácida llamada Laguna Caliente. En la parte sur está la laguna Botos, la cual está rodeada de un bosque nuboso. Esta asombrosa belleza natural no está libre de peligros. En los alrededores del Parque Nacional Poas vive una pequeña criatura con una mordedura muy potente. Se trata de la hormiga bala, una de las especies animales más temidas en Costa Rica. Aunque su tamaño es pequeño, esta hormiga tiene uno de los venenos más potentes del reino de los insectos. Aunque su picadura no es mortal para los humanos, es extremadamente dolorosa, incluso más que la de una abeja o avispa. De hecho, el nombre hormiga bala proviene de la intensidad de su picadura, que se ha descrito como similar a la sensación de ser disparado con una bala. El veneno de la hormiga bala contiene un potente neurotóxico. Cuando una persona es picada por ella, el dolor puede durar hasta 24 horas. Adentrándonos profundamente en el Pacífico, alejándonos de la costa costarricense, nos topamos con la isla del coco. Es un lugar privilegiado desde el punto de vista biológico. Aquí solo residen guardaparques y biólogos investigadores y habitan numerosas especies de animales y plantas únicas que no se encuentran en ningún otro lugar. Se sospecha que esta isla podría haber sido la inspiración para Michael Crichton de la isla ficticia nublar en Jurassic Park, novela que luego sería llevada al cine. En las aguas de la isla del coco hay una gran variedad de especies marinas, como el tiburón martillo, actualmente en peligro de extinción. El tiburón de arrecife de punta blanca, reconocible por los apéndices que tiene junto a los orificios de la nariz y por su punta blanca en la aleta dorsal y caudal. La mantarraya gigante, la especie de manta más grande del planeta. El enorme pez vela, el segundo habitante más veloz de los océanos. o el tiburón azul, el pez más grande del mundo. Mucho más visitada que la isla del coco es Isla Tortuga, cercana a la costa del Pacífico, en el Golfo de Nicoya. Durante los siglos XVI y XVII, Isla Tortuga fue un refugio para los piratas que buscaban un lugar seguro para reparar sus barcos y reabastecerse de agua y alimentos. En la actualidad es un lugar muy turístico para disfrutar de la playa, buceo y snorkeling. Cerca está el río Tárcoles, uno de los más largos de Costa Rica, donde habita el cocodrilo americano. Aunque puede parecer lento y torpe en tierra, en el agua se mueve con sorprendente rapidez y es un cazador altamente eficaz. por lo tanto, los visitantes deben mantener una distancia segura y nunca intentar interactuar con ellos. Otro de los animales peculiares que habitan en Costa Rica es el murciélago vampiro, Desmodus rotundus. Se alimentan de sangre, un comportamiento que se conoce como hematofagia. Son pequeños, de un pelaje marrón oscuro, con una serie de adaptaciones únicas que les ayudan a alimentarse de sangre. Sus afilados dientes frontales pueden hacer cortes limpios en la piel de sus víctimas, las cuales suelen ser grandes mamíferos como el ganado o los caballos. Asimismo, tienen una lengua especializada que pueden usar para lamer la sangre de estas heridas. Aunque raramente atacan a los humanos, pueden transmitir enfermedades como la rabia. Dado que Costa Rica tiene un área relativamente pequeña, muchos de los lugares de los que hemos hablado están cerca de su capital, San José, ubicada en el centro del país. San José es el centro cultural de Costa Rica, ofreciendo una amplia variedad de opciones de ocio, gastronomía y cultura. Se fundó en 1737 y décadas más adelante se convirtió en la capital del país. Muchos de sus edificios y monumentos históricos reflejan su larga historia. Incluso en la capital costarricense se pueden ver animales. No es muy conocido que en los alrededores del campus de la Universidad de Costa Rica viven algunos perezosos de tres dedos. Además, San José es conocida por su clima agradable. Como Costa Rica está cerca del Ecuador, la temperatura en la capital es moderada durante todo el año. Aunque San José puede ser caótica y bulliciosa, también tiene áreas de tranquila belleza, con numerosos parques y jardines públicos. Parque La Sabana, también llamado Los Pulmones de San José, es el parque urbano más grande de la ciudad. Un lugar para correr, caminar y relajarse. Otra ciudad imprescindible de Costa Rica es Cartago, fundada en 1563 por el conquistador español Juan Vásquez de Coronado. Fue la primera capital del país durante toda la dominación española. Cartago es reconocida por su notable arquitectura y sus sitios históricos. Uno de los lugares más destacados en la ciudad es la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, un edificio de estilo bizantino. Cada año, el 2 de agosto, miles de costarricenses realizan una peregrinación a la basílica para rendir homenaje a la Virgen de Los Ángeles o la Negrita, la patrona de Costa Rica, cuya estatua se encuentra en la Basílica. Liberia es una ciudad significativa en la provincia de Guanacaste, reconocida como la ciudad blanca, por las casas pintadas de blanco y los caminos de grava, que han sido una característica histórica de la ciudad. es la puerta de entrada a las playas del pacífico y a los parques nacionales de Guanacaste gracias a su ubicación estratégica y su aeropuerto internacional, el segundo más grande de Costa Rica. Liberia tiene una arquitectura colonial tradicional y una relajada atmósfera rural. El parque central está rodeado de tiendas, restaurantes y la parroquia de la Inmaculada Concepción. La región de Guanacaste también es conocida por sus festivales culturales, como las fiestas de la anexión del Partido de Nicoya, que se celebran para conmemorar cuando la península de Nicoya, que incluye gran parte de la moderna provincia de Guanacaste, decidió unirse a Costa Rica en lugar de Nicaragua en 1824. Heredia, conocida también como la ciudad de las flores, es una de las ciudades más importantes de Costa Rica, ubicada en el centro del país, a poca distancia al norte de la capital, en las faldas de la cordillera volcánica central. Tiene una arquitectura colonial bien preservada, un clima agradable y una abundancia de vegetación. Uno de los emblemas de la ciudad es la iglesia de la Inmaculada Concepción, una hermosa iglesia del siglo XVIII. Otro punto de interés en esta ciudad es El Fortín, una antigua fortaleza de torre circular del siglo XIX. Además, Heredia está en la ruta del café de Costa Rica. Esta región ha sido una zona cafetalera desde el siglo XIX. Hoy en día se pueden visitar diversas plantaciones para aprender sobre el proceso de producción del café, desde la cosecha hasta la taza, y, por supuesto, degustar el resultado final. Tamarindo es uno de los destinos turísticos playeros más frecuentados del país, situado en la provincia de Guanacaste, en la costa noroeste de Costa Rica. Conocido por sus excelentes condiciones para el surf y su vida nocturna, es un lugar recomendable para aquellos que buscan tanto aventura como relajación. Es famoso por sus consistentes olas, que lo hacen adecuado para surfistas de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. se trata de una comunidad cosmopolita, con una mezcla de costarricenses y extranjeros que han hecho de esta ciudad su hogar. Santa Teresa, ubicada al sur de Tamarindo, es ampliamente visitada por extranjeros debido a sus playas excepcionales, ideales tanto para relajarse al sol y para surfear. Tiene una atmósfera relajada, con bungalows de playa, tiendas de surf y restaurantes al aire libre. La comida es una mezcla de cocina costarricense local e internacional, con muchas opciones de comida saludable. Cerca de Santa Teresa, está la ciudad de Punta Arenas, ubicada en una estrecha franja de arena en forma de aguja. El pirata John Clipperton llegó en 1720 y la llamó Punta de Arena. Durante los siglos XIX y XX fue el puerto costarricense más importante del Pacífico y a partir de 1940 comenzó a desarrollarse como punto turístico. Frente a Punta Arenas, la península de Nicoya es reconocida como una de las regiones más saludables del mundo para vivir. Ha sido designada como una zona azul, término utilizado para referirse a áreas del planeta, donde la población disfruta de una longevidad excepcional y presenta tasas más bajas de enfermedades crónicas en comparación con otros sitios. En esta región habita una alta proporción de centenarios, muchos de los cuales no solo viven mucho tiempo, sino que también mantienen un nivel de vida saludable y activo a medida que envejecen. Las razones exactas detrás de la longevidad en la península de Nicoya aún están siendo investigadas, pero hay varios factores que parecen desempeñar un papel importante. Entre ellos, la dieta, que se basa en vegetales frescos y naturales, incluyendo una amplia variedad de frutas y verduras locales, así como granos integrales y legumbres. El maíz y las tortillas de maíz son alimentos fundamentales, al igual que los frijoles negros. La carne se consume con moderación y en su mayoría es de procedencia autóctona. Los habitantes de esta península tienten a llevar una vida físicamente activa. Muchos son agricultores o pescadores y pasan un largo tiempo diario al aire libre. Además, la familia tiene una importancia crucial en la vida diaria, fomentando relaciones sociales sólidas. Los ancianos son respetados y es común que convivan con sus familias. En parte por esta excelente calidad de vida, años atrás Costa Rica comenzó a ser conocida como la Suiza de América Latina. A diferencia de muchos de sus vecinos, Costa Rica ha disfrutado de una estabilidad política considerable desde la década de 1940. Abolió su ejército en 1948 después de una breve guerra civil y desde entonces ha mantenido una democracia estable, algo que se asemeja a la neutralidad por las que se conoce a Suiza. Adicionalmente, Costa Rica tiene un sistema sanitario de alta calidad y una expectativa de vida comparable a la de algunos de los países más desarrollados. También es uno de los líderes mundiales en conservación y sostenibilidad. Ha tomado medidas para proteger su biodiversidad, preservar sus bosques y promover la energía renovable. Costa Rica se encuentra entre los países del mundo con mayor índice de felicidad y se considera el país más feliz de Latinoamérica. Como país, han trabajado para priorizar el bienestar de sus ciudadanos sobre el consumo material. A pesar de tener ingresos económicos por persona más bajos que en varios países altamente desarrollados, los costarricenses reportan niveles de satisfacción con la vida, comparables o incluso superiores. La conexión con la naturaleza puede ser un factor clave para el bienestar general de los costarricenses. Gran parte del territorio de Costa Rica está protegido bajo leyes de conservación. y la caza deportiva y comercial está totalmente prohibida. Cuenta con leyes rigurosas para proteger los derechos de los animales. sancionando el maltrato animal con penas que incluyen la posibilidad de prisión. Aunque el uso de marihuana está penalizado en Costa Rica, la ley es algo ambigua. La posesión de cantidades razonables para uso personal no está penalizada, aunque la definición de cantidades razonables se deja a la interpretación de los jueces. Costa Rica asigna una significativa porción de su riqueza nacional al sector educativo. De acuerdo con su constitución, el país debe destinar al menos el 8% de dicha riqueza a la educación, lo cual representa uno de los porcentajes más altos a nivel mundial. Gracias a estas inversiones y políticas, el país ha logrado alcanzar una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina, con aproximadamente un 98% de la población adulta capaz de leer y escribir. También tiene una fuerte tradición de educación superior, con varias universidades públicas y privadas, con una amplia gama de programas de estudio. Destaca la Universidad de Costa Rica, que es una de las universidades más prestigiosas de América Latina. Costa Rica es un país cuya cultura ha sido moldeada por su herencia indígena. La influencia de la colonización española, así como las contribuciones de las culturas africana y asiáticas, debido a la inmigración. Los costarricenses, conocidos como ticos, suelen ser amables y hospitalarios. A causa de la increíble biodiversidad del país, generalmente tienen una fuerte conciencia ambiental, considerando el respeto por la naturaleza como un elemento esencial de su identidad nacional. El pura vida es una expresión ampliamente utilizada que refleja la actitud optimista y relajada que prevalece entre la población. Resumiendo su enfoque de la vida, que todo está bien, vivir en paz, disfrutar y valorar lo que se tiene. Las festividades y celebraciones son una parte esencial de la cultura costarricense. Algunas de las más destacadas son la Semana Santa, durante la cual se llevan a cabo procesiones religiosas en todo el país. Y el día de la independencia, el 15 de septiembre, celebrado con desfiles y música. El día de los bolleros es otro evento cultural destacado, en el cual los agricultores desfilan con sus carretas de bueyes bellamente decoradas de manera ornamental. La comida en Costa Rica es otra parte importante de su cultura. El gallo pinto es el plato más común. Una mezcla de arroz y frijoles pintos o negros, sazonados con cebolla, pimiento y cilantro. Se sirve comúnmente para el desayuno junto con huevos, queso, tortillas y una taza de café costarricense. El cazado es un plato de almuerzo que consiste en arroz, frijoles, plátanos maduros fritos, una ensalada y una opción de carne, que puede ser pollo, carne de res, pescado o cerdo. La olla de carne es un guiso de carne de res con verduras como chayote, yuca, maíz, zanahorias, plátanos verdes y papas. Aunque los tamales son comunes en toda América Latina, los tamales costarricenses tienen sus propias variaciones. Usualmente se hacen con masa de maíz rellena de carne, arroz, frijoles y a veces verduras, todo envuelto en una hoja de plátano. El chifrijo es un plato de bar que combina chicharrones y frijoles rojos, arroz y pico de gallo. Este último es una ensalada de tomate fresco, cebolla, cilantro y limón. Todo se sirve en un bol con tortillas de maíz o chips de tortilla en helado. Siendo uno de los principales destinos turísticos de América Central, el turismo desempeña un papel fundamental como una de las principales fuentes de ingresos de Costa Rica, atrayendo visitantes de todo el mundo. Sin embargo, existen otros sectores igualmente relevantes para la economía nacional. El sector de los servicios, con áreas como finanzas, tecnología de la información, salud y educación, ha crecido significativamente en las últimas décadas. Al igual que el sector industrial, la manufactura, construcción y producción de alimentos. En particular, Costa Rica ha tenido un crecimiento en la industria de tecnología avanzada y dispositivos médicos. La agricultura sigue siendo una parte importante de la economía. Costa Rica es uno de los mayores exportadores del mundo de café, banano y piña. Además, la producción de otros productos, como el azúcar, las frutas, las verduras y lácteos, también es significativa. Aunque es uno de los países más pequeños en términos de producción de café, su enfoque en la calidad, en lugar de la cantidad, lo ha colocado en el mapa del café global. El café costarricense es reconocido por su alta calidad y sabor. Gran parte de la producción es café arábica, una variedad con un sabor suave y menos amargo. Costa Rica también es un líder mundial en la producción de energías renovables. Aproximadamente, el 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables como la hidroeléctrica, la geotérmica, la solar y la eólica. La forma de ser de los ticos, sus leyes y cultura, no se puede comprender por completo sin conocer algo de su historia. Cristóbal Colón llegó a Costa Rica en 1502 durante su cuarto viaje a América, aunque la conquista y colonización efectiva por los españoles no comenzó hasta mediados del siglo XVI. Los conquistadores buscaban oro y otras riquezas, pero encontraron relativamente poco en comparación con otras regiones de América Latina. Durante el periodo colonial, desde 1526 a 1821, Costa Rica fue una de las regiones más pobres y aisladas del Imperio Español en América. Durante este periodo, las enfermedades introducidas por los europeos devastaron a las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, se produjo una mezcla de culturas a medida que europeos, africanos e indígenas interactuaban y se fusionaban. Cuando México declaró su independencia de España en 1821, Costa Rica, como parte de la Capitanía General de Guatemala, también se independizó. En contraste con una guerra de independencia violenta, Costa Rica logró su independencia de manera pacífica. Posteriormente, el país formó parte de la efímera Federación de Provincias Unidas del Centro de América, hasta que finalmente se separó por completo para convertirse en una nación soberana en 1838. Ahora que has descubierto lo fascinante que es este país, es posible que sientas el deseo de visitarlo e incluso que ya estés planificando tu viaje. Por eso, a continuación, te compartiré algunos consejos prácticos para viajar a Costa Rica. El país tiene una extensa red de autobuses que llega a la mayoría de las áreas turísticas, lo cual es una opción económica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rutas pueden ser indirectas y los tiempos de viaje pueden ser largos. Alquilar un coche es una buena opción si se desea más flexibilidad y se tiene el presupuesto. Pero algunas áreas del país pueden tener caminos rústicos y necesitar un vehículo con tracción en las cuatro ruedas. Además, el alquiler de coches puede ser caro. Si se decide alquilar un coche, es necesario preguntar cuál es el precio final, incluyendo seguro, impuestos y otras tasas. Al salir del automóvil para ir de excursión, es importante no dejar objetos de valor a la vista en el interior. Si se va a conducir, hacerlo con prudencia. Las carreteras son estrechas en algunos tramos, con baches y áreas sin pavimentar. El cruce de animales, como perezosos, iguanas, monos, vacas, cabras, gallinas o perros, es común en áreas alejadas de las grandes ciudades. Es importante evitar los taxis que no sean oficiales. Si se necesita un taxi, buscar los que son rojos con un triángulo amarillo. Los tours guiados grupales o privados pueden ser una buena opción para ver la mayor cantidad de lugares en el menor tiempo posible, pudiendo ahorrar el estrés de la planificación y la navegación. Una opción es visitar Costa Rica en la temporada de lluvias, de mayo a noviembre. Aunque hay muchas precipitaciones, aún habrá bastantes horas de sol y los precios del alojamiento son significativamente más bajos. La temporada alta es la seca, desde finales de noviembre hasta finales de abril. Es cuando más turistas llegan desde Estados Unidos, Canadá y Europa. Si se va en temporada alta, es necesario reservar hoteles, transporte y excursiones con antelación. La temporada de lluvias, conocida como invierno en Costa Rica, no debe ser evitada. Las lluvias suelen concentrarse en ciertas horas del día, pero no impiden la realización de actividades. Si se visita durante esta temporada, es importante llevar ropa impermeable y para visitar zonas altas, se necesitará llevar algún abrigo. Especialmente en temporada de lluvias, es recomendable llevar botas de senderismo. En este caso, al calzarlas, es recomendable revisar que dentro no haya ninguna araña, ya que les gusta aguarecerse en este tipo de lugares oscuros. Fumar o vapear está prohibido en lugares públicos, incluyendo bares, restaurantes, transporte, habitación de hotel, playas, ríos y áreas silvestres. Solo se puede en ámbitos privados. Para ahorrar dinero y conocer la vida local de los ticos, se puede comer en los sodas, que son pequeños restaurantes que sirven comida local. Algo a tener en cuenta es que los precios en Costa Rica no son bajos, a diferencia de países vecinos como Nicaragua. De hecho, son similares a los de Estados Unidos. El agua del grifo de las viviendas es potable, por lo que se puede beber. Sobre las propinas, se agrega automáticamente una del 10% a las cuentas, pero siempre es apreciado dejar un poco si el trabajador ha dado un buen servicio. La moneda local es el colón costarricense, aunque el dólar estadounidense también es ampliamente aceptado. Es útil tener ambas monedas a mano. En cuanto a la seguridad, Costa Rica es generalmente un destino seguro. Sin embargo, al igual que en cualquier otro lugar turístico, es importante estar atento a los objetos personales y evitar áreas aisladas tanto de día como de noche. Es recomendable no caminar solo por lugares poco concurridos, incluyendo las playas durante la noche o en horas muy tempranas de la mañana. Es aconsejable guardar el pasaporte en un lugar seguro y en las actividades que se realicen llevar una copia. Los baños en las playas tienen que ser con precaución. Cada año ocurren decenas de accidentes fatales por las fuertes corrientes. En los ríos es preferible no bañarse debido a la posible presencia de cocodrilos. Como país tropical, el sol es fuerte y los mosquitos son un problema frecuentemente, especialmente en las áreas costeras y de la selva. Entre las enfermedades tropicales transmitidas, aunque con una incidencia relativamente baja, se encuentran la malaria, el dengue, la fiebre chikungunya y el virus del zika. Es esencial respetar las normas de los parques nacionales y considerar el uso de productos de protección solar y repelentes de insectos que sean ecológicos. Algo fundamental para proteger la vida salvaje es no alimentar a los animales. en primer lugar, hacerlo es ilegal, pero también puede ser peligroso, ya que no se sabe cómo puede reaccionar un animal. Además, puede afectar negativamente los instintos de caza y recolección de los animales. espero que este recorrido por la belleza de Costa Rica te haya inspirado a descubrir más y experimentar de primera mano su inigualable pura vida. Hasta la próxima, cuando sigamos explorando otros países. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!